¡Suscríbete al canal! 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 Muchos años he ganado copas para mi país. Entonces yo realmente tenía un arraigo a Argentina muy fuerte. El argentino es muy argentino, chicos. Y lo digo porque veo argentinos afuera también y es... El corazón está acá. Mi corazón está acá. Por eso como te dice Paula, vos te fuiste de acá. Yo me fui sin entender nada. Feliz. Pero vos te fuiste enamorada de tu ex. Yo no les voy a mentir. Yo me casé enamorada, me casé amando la relación que tenía en ese momento. Yo estaba ennubilada y estaba en un mundo que no pertenecía tampoco yo a ese mundo. ¿Por eso te flasheó un poco? Yo creo que todo. Pero aparte también era muy inmadura porque cuando tenés fama desde chico, es difícil también a veces manejarse. Y capaz que tampoco tenía las herramientas. Pero él tenía mucho poder. También quizás para manipular un poco tus emociones. Yo creo que lo que me pasó a mí es que me dejé llevar. Me dejé llevar y no me di cuenta de que estaba perdiendo parte de mi propio ser. Dejé de ser la misma Victoria de Barrio. Empecé a estar más glamorosa. Empecé a estar con vestidos más importantes que yo no estaba acostumbrada. O con zapatos que no estaba acostumbrada. Te distanciaste de tu familia también en ese momento, ¿verdad? También he tenido una época lamentablemente muy mala con mi familia. Pero era porque yo no estaba bien. No, no, pero a ver, no es solo. Porque en general cuando una mujer está siendo manipulada, todo eso es parte de lo mismo. Que te alejen de tus afectos, que te separen del lugar de origen. Un momento que me olvidé de manejar. Con eso te digo todo. Tenías chofer 24 horas. Bueno, te cambiaste el nombre, Vicky. El nombre, la religión. Por más que quizás sea porque existe, ¿no? O sea, la religión es mi religión y estoy orgullosa de ser judía. Y aparte cuando hago un compromiso, trato de que ese compromiso sea totalmente real, ¿no es cierto? Porque si no es cualquiera. No se juega con la religión. Y aparte también, un ejemplo para mis hijos. Mis hijos vienen de un vientre judío, son judíos. Respeto. Por respeto, exactamente. Obvio. Pero entré en un mundo que fue muy distinto al mundo que yo conocía. Y dejé de ser la Victoria de Barrio que solía ser. Y empecé a creérmela, empecé a sentirme... Poderosa también. Y la verdad que fue un gran error. La palabra sería poderosa y también impune en un punto. No sé si poderosa, porque yo la verdad no sé si me sentía poderosa. Bueno, pero estabas con un tipo de poder. Estabas con un hombre de poder. Exacto. Y hablo de esa impunidad, esta cosa de, bueno, irse cancelados, irse en medio de las denuncias que sucedieron en torno a las fotos y a toda la investigación de la casa furtiva. Digo, en ese momento, ustedes se sentían más poderosos de lo... O te fuiste enojada o te fuiste empoderada. ¿Sabés cómo me fui? Me fui sin entender nada, Rodri. La realidad es que cuando vos te diste cuenta que dejaste de ser vos, es como que entrás en un camino cuando llegué a Estados Unidos y me di cuenta que no tengo a nadie. Claro. No tengo a nadie. Pero Vicky, a ver, hay mucha gente que quizá no lo sabe. Yo me acuerdo que va a decir, a ver, empoderada, tu último trabajo, tal vez artístico, tiene que ver con Gran Hermano. Me acuerdo que con el debate de Gran Hermano... Con un sillón, por ejemplo. Con un sillón. Con un sillón. Con un sillón. El famoso sillón. El famoso sillón. Sí, vos peleabas por un sillón. Hoy lo pienso y digo, qué locura. Y duraste ese primer programa porque te enojaste. Y me fui porque aparte me creía... Digo, el sillón es como un símbolo de lo que te estaba pasando. Totalmente. Totalmente. También empujado, ¿no es cierto? Porque también a mí lo que se me pedía era... Es el rol. Era el rol también, ¿no es cierto? Estás al lado de una persona, tenés que tener cierta imagen. Entonces empecé a dejar de ser la victoria. No puede ser una más. Pero te quería preguntar esto porque, digamos, mucha gente quizá no lo sabe. Cuando vos te fuiste, realmente tuviste una agresión muy fuerte en redes sociales a partir de esta foto de la cacería que se viralizó y demás. Y vos caíste en una profunda depresión a raíz de eso, que después transmutaste en esto de volvarte vegana, empezar a trabajar por los animales. Quizás por ahí la gente piensa que te fuiste, estabas divina, que no sé yo. No, no. Yo me acuerdo que la gente realmente pensaba... No sé, la edad de estar pasando bomba. A mí me pasó que llegué a Estados Unidos encima... Y yo no les voy a mentir. Estaba en un lugar que era hermoso porque encima, si bien pasaron muchas cosas muy feas, hubieron algunas cosas muy lindas que pude conocer o que pude experimentar. Entonces, cuando llego a Estados Unidos me di cuenta que no me sentía en mi lugar, no me sentía en mi casa, no me sentía. Y aparte me miré al espejo un día, y esta historia la conté siempre. Me miré al espejo y no me gustó lo que vi. ¿Qué viste? La mujer que vi. Viste cuando vos decís, saliste muy de abajo. Es la verdad. Está bien, llegaste a un lugar, te ganaste algunas cosas en tu carrera, bárbaro, tuviste una carrera más o menos linda, ¿me entendés? Y de repente todo tu mundo se estrelló. Entonces me encontré con una mujer que se dio cuenta que ya no era más esa victoria que era antes. Me encontré con que la gente me odiaba, me encontré con que mi nombre y apellido era un insulto. ¿Qué hice? ¿Cómo llegué acá? Entonces empezaron un montón de preguntas adentro mío. Y caí en una depresión, en mi vida había sufrido una depresión. Nunca supe lo que era una depresión. Pero te dio lástima esa victoria que viste en el espejo, porque me imagino que más allá de saber lo que estaba pasando en la sociedad, vos tenías al lado una figura que te obligaba a ser así. No me... ¿Sabés qué? Yo soy una persona que no me gusta justificarlo. A mí me gusta, si cometí un error, me gusta hacerme cargo del error y me gusta tratar de aprender de ese error. Y me di cuenta que la culpa fue mía también, porque yo tendría que haber sido más fuerte en ese momento. Tendría que haber dicho no a muchas cosas. Tendría, por ejemplo, en el viaje, en el famoso viaje, si bien cuando estábamos viajando yo no sabía lo que iba a pasar. Y yo no sabía que la clase alta hacía ese tipo de cosas. Entonces vivía cosas que digo, pero esto es normal para esta gente. Pero Vicky, vos recién pudiste transformar esto después de separarte, si no me equivoco. Todo fue... No, no, no. No creo que todavía no lleguemos a la separación. No saltemos los tiempos lógicos, que era no lógico. Porque hay una Victoria que se va enamorada, obviamente, asustada por todo lo que pasaba acá, y después allá se encuentra con un hombre, con el paso del... ¿En qué momento empieza a cambiar Matías? ¿En qué momento vos empezás a notar...? Empezaron muchísimas peleas. O sea, la realidad es esa, peleas de que yo me empecé a dar cuenta de... Me parece que me tendrías que haber cuidado más. Me parece que no tendría jamás yo que haberme expuesto a estas cosas. Me parece que jamás tendría que haber hablado. Claro, porque la pregunta es, a ese cuestionamiento que vos te hacías, ¿él se lo hacía también o él no? Entonces empezaron adentro mío a decir, está bien, yo me equivoqué, yo acepto todos mis errores. Y él no aceptaba nada. Pero sentémonos un minuto en la mesa, ¿por qué me pusiste a mí en el... Hacé de cuenta que tenés soldados. Y tenés la frente, la línea de... Vos eras la famosa de la pareja. Porque me usaban mi apellido aparte, ¿me entendés? Porque me destrozaban cada vez más a mí. Y yo... Se limpiaba con vos. Y no me frenabas. Porque aparte, ¿viste cuando estás en una espiral? Y adentro de la espiral uno no se puede ver internamente. Pero cuando te alejás, que fue cuando me alejé de la Argentina, empecé a ver todas esas cosas. Pero ¿cómo hablé? Pero ¿cómo nombré? Pero ¿por qué te metiste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y qué decía él? ¿Cómo tomaba eso? ¿Era violento frente a esas situaciones? ¿Cómo se sentía con el reclamo? Él nunca era... Él no es un hombre que haya sido violento, porque la verdad no voy a mentir. Él no... Violencia... No. Violencia física, no. No se hacía... Claro, no, no, no. Exactamente. Pero verbal puede llegar a haber sido. Claro, psicológica. No, tampoco verbal. Yo creo que era un hombre que tenía mucha cultura y yo me sentía siempre como que menos, ¿me entiendes? Menos. La realidad es esa. O sea, es un tipo que venía de estudiar de Inglaterra y yo trataba de aprender las cosas como podía. Por ejemplo, hablaba inglés perfecto y yo no sabía hablar inglés, ¿me entiendes? Entonces me sentía siempre un poco menos. Vos lo sentías, está bien. ¿Y él te lo hacía sentir también esa situación de poder? No, la verdad que no me hacía sentir mal, pero sí me sentía presionada de que tenía que estar todo el tiempo a un nivel... A su altura. ...que tampoco me sentía cómoda, la verdad. Porque te puedo decir, si hay algo que aprendí en mi vida es que... No sé si se acuerdan de lo redondito de Ricota, de la famosa frase, el lujo es vulgaridad. Sí, sí. Bueno, quiero que sepan que para mí es verdad. ¿Vos sentiste alguno...? Antes dijiste algo que no te... Lo viviste así, el lujo era vulgaridad. Lo dije, ¿sabes qué? No quiero más esto. ¿Qué es lo que viste en los ricos que te llamó tan...? ¿Qué dijiste esto? Que son un asco. Tal cual. Perdón, pero es la verdad. Es la verdad. Primero a mí me miraban de arriba abajo, me hacían sentir siempre... No todos, no podés generalizar, porque por supuesto que he conocido también gente que ha sido muy importante, muy poderosa, muy millonaria, con muchísima elegancia. Y con clase. Y me han ayudado. Pero a mí la verdad, las mujeres que se pueden llegar a considerar de la alta sociedad, no, siempre me burlaban o siempre me trataban de cualquier... O sea, ah, no es una señora o... Subestimándote, subestimándote y... Yo soy una señora. Vicky, pero a vos te marió la plata también un poco, ¿no? Porque vos ese poder, o esa plata que veías, también vos la disfrutabas en un principio. ¿Te puedo decir la verdad? Ese nunca fue el tema. Ese nunca fue el tema para mí. Porque yo no soy una mujer que te puedo decir... Te vas a dar cuenta con cómo... Respondo tu pregunta diciéndote esto. Soy independiente y no quiero saber nada. Quiero ser libre. Yo soy una mujer que soy libre y no dependo de un solo centavo de ningún hombre. ¿Sabés por qué? Porque me lo gané sola desde Estados Unidos sin ni siquiera saber inglés y habiéndolo aprendido desde la calle. Y prefiero no tener que pedirte nada para no tener que ser rehén de nadie. Yo no soy un rehén de nadie. Bueno, pero durante un tiempo lo fuiste. Durante un tiempo he disfrutado el hecho de viajar en aviones privados. Decía, wow, ¿me entendés? Sí, pero eso está bien. Eso no es un pecado. El tema de ser rehén de él, todo lo que viviste en los últimos tiempos, digamos, fuiste una especie de rehén de él, de tener miedo de lo que iba a hacer con tus hijos, sabiendo que él estaba planeando una forma de llevarse a los pibes a Israel, digamos. La verdad que todo eso y luchándolo sola ya. A mí lo que me pasaba es que muchas veces sí, me sentía sola, pero te voy a decir también la verdad. Muchas mujeres se han comunicado y siempre me han ayudado. O sea, me daban consejos o cosas por el estilo. Lo que pasó ahora, lo último, sí que quizás fue lo más traumático para mí. Y mirá que he tenido... Tengo 41 años, pero he tenido experiencias muy fuertes desde muy joven. No, pero los hijos son un talón de Aquiles para cualquier mujer. Lo que pasó con mis hijos fue una cosa que fue tremenda porque nunca me imaginé, porque encima para mí, Hanukkah es muy importante. Fue la semana de Hanukkah y fue encima... Vos tenés que pensar que esto nadie lo sabe. Yo cuando vengo acá a Argentina, mi madre, pobrecita, está enferma, que aprovecho y le mando un saludo, agarro, me tomo un vuelo para Madrid, Madrid-Telaviv, para ir a ver al hijo mayor, Juan Garfunkel, que vive en Telaviv, ahora creo que está acá en la Argentina, con la ilusión de que los hermanos se puedan juntar en algún momento, ¿no es cierto? Yo con Juan casi más lo hemos criado juntas, con su madre, por supuesto, o sea, ha vivido en mi casa muchísimos años y es con el hijo que mejor relación he tenido. Entonces, yo quería ir como voluntaria también, ¿no es cierto?, porque tenía muchos amigos peleando en la guerra, tengo muchísimos amigos israelíes, muchísimos rabinos amigos ahí y no podía con esa situación. Entonces, era un sentimiento natural de ir y tratar de ver si puedo ayudar, algún granito de arena y de paso ir a ver a Juancito, a ver cómo está él, porque imaginate un chico de 22 años solo en un departamento con misiles todos los días, ¿no? Entonces, agarro y viajo. Y para mí, después, cuando vuelvo, me encuentro con un Matías que, bueno, que cuando le planteo la situación, ¿no es cierto?, de que vi a tu hijo, que esto, que lo otro, le cociné, lo ayudó a limpiar la casa, que, ¿me entendés?, es un chico joven que está viviendo por primera vez solo. Estaba como muy agradecido por esa actitud, ¿verdad? Yo después agarro, me siento con él y le digo que, bueno, me parece que ya es hora de que hagamos formal el tema del divorcio. Y esa es la parte que fue el trigger, ¿no es cierto?, que se llama, que es un desequilibrio químico, creo que en el cerebro, ¿no es cierto?, si no sé si lo estoy diciendo de una manera correcta también. Y ahí fue que pasó que no podía creerlo, porque aparte, ¿de dónde venía? O sea, que yo encima venía que no estaba pudiendo dormir bien a la noche por lo que había visto en Israel. ¿Entendés? O sea, las madres, yo estuve mucho con las familias afectadas. Entonces, me costaba dormir a la noche después. Estuve como unas semanas que me costó bastante. Y cuando pido eso, no fue tomado de la manera esperada. O sea, el detonante fue cuando vos pedís, digamos, formalizar el divorcio. Exactamente. Ese fue el trigger. Vos hablaste o has contado acerca de, es un tema muy delicado como para diagnosticar, pero un tema de un trastorno bipolar que sufre Garfunkel. Sí, la verdad que sí. Y eso, claro, convivir con una persona o estarse con una persona que tiene este trastorno hace la vida muy difícil en cuanto a, bueno, ¿en qué momento lo tomás? Estuvo totalmente estable, la verdad, estos 14 años que se pueden decir, totalmente estable hasta que esto se ve que, bueno, le causó un impacto importante y yo nunca conocí esa parte. Pero, ¿y cómo reaccionó? Vos decís que ahí reaccionó mal cuando vos le planteaste esto. ¿Cómo reaccionó él? A ver, lo que pasó fue que me puso en una esquina y la persona que es bipolar, que también hay que entender esto porque hay muchas personas del otro lado que tal vez sufren esto, ¿no es cierto? me hacía shaky, ¿me entendés? Sí, sí, sí. No, 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 ¿me entendés? Entonces yo lo que hice es empujarlo, ¿me entendés? Para poder irme al baño, para poder calmar la situación un minuto. Obviamente mis hijos estaban abajo y no estaban escuchando nada porque para mí eso es fundamental. Un hijo jamás tiene que andar escuchando esas cosas. y escucho desde el baño que agarra y llama a la policía y digo, ¿viste cuando no entendés? Daba vuelta a la historia. No entendés. No entendí. Y eso es lo que te lleva a vos a que quedes detenida. Que terminé en una cárcel. ¿Pero qué le dice él a la policía? Y al revés de lo que... No, vos tenés que entender que en Estados Unidos cuando hacés una denuncia es muy serio y se lo toman de una manera muy seria. Entonces, te dan un formulario, ¿no? Él denunció que vos lo habías golpeado. Él denunció, claro, como que yo había sido agresiva hacia él. Y después encima fue peor porque quizás lo que más me sorprendía era que el policía me explicó, bueno, este es un formulario y usted se va a tener que presentar frente al juez. Pero le quiero explicar algo, por favor, dame un tiempo para explicarte algo. No. No. O sea, no es que... Explíquese al juez. Explíquese al juez. No. Vos vas y si tenés algo para decir, se lo decís al juez. ¿Qué pasa? Ese papel me lo agarra Matías al otro día, ¿no es cierto? Que trata de pedirme disculpas. ¿Ustedes convivían ahí? ¿Él estaba en tu casa? No. Él siempre cerca, vivía cerca, pero no, no en mi casa. Hacíamos el homeschooling de nuestros hijos, él hacía una parte de las materias, yo hacía otra parte. Me pide el papel, ¿no es cierto? Y yo, en mi vida, me imaginé que el papel decía, en 14 días, te tenés que presentar frente al juez, eso me acuerdo, me lo había dicho el policía, pero ¿qué pasó? Matías se quedó con el papel y me pidió disculpas. Entonces, yo lo que le pedí es, te quiero pedir que, por favor, acá es muy importante si vos haces un cargo, no es joder. Lo tenés que levantar, no es sinucia. Tienes que retirar los cargos. Por favor, llamá y decí que fue un error, porque te pido, por favor, que digas que es un error. Y en vez de hacer eso, me dijo que lo había hecho, se quedó con el papel y pasaron 14 días. Y te vinieron a buscar. Y me vinieron a buscar. ¿Esto lo hizo Adrede o es en el marco de esta enfermedad que él tiene? Yo creo que sí. La verdad que fue en el marco de esa cosa de ya se quiere divorciar. Y paralelamente... Y hay problemas, paralelos de la historia, te vienen a buscar en un patrullero, te llevan... Me vienen a buscar en un patrullero y me llevan, pero yo, aparte tenés que entender, estaba haciendo el desayuno a mis hijos. No entiendo nada. Y agarro, lo miro y le digo, ¿me estás jodiendo? O sea, me dijiste que esto lo frenaste. Y me llevaron. ¿Cómo es tu condición en los Estados Unidos? ¿Que sos residente, ciudadana? Yo soy ciudadana americana. Soy argentina, por supuesto, y ciudadana americana. ¿Y el trato es igual o sentías un trato distinto por ser latina también? No, primero siempre me tienen como italiana ya. Sí, viste, No me preguntes por qué, pero me tienen como... Ellos creen que los latinos son los mexicanos. En la universidad me dicen, la italiana, andá y llamá y le... Me decían así. Pero bueno, me vienen a buscar, me llevan frente al juez y yo no podía parar de llorar porque encima no tenía defensa. Claro. Vos tenés que entender que te dan 14 días supuestamente para que puedas contratar un abogado. Pero no estás preparado. Vos pensaste que hubiera retirado los cargos y entonces no buscaste un abogado. Pero esperá, porque eso no frenó ahí. Resulta que vos estás en un stand, en un stand donde tenés un micrófono y supuestamente de este lado tenés a los abogados que te defienden a vos y del otro lado tenés a los otros señores que tienen que actuar a favor de... Resulta que... Fiscales. En el medio de yo llorando frente al juez, por favor déjeme explicar, le recibe un texto la persona que estaba de este lado y me sumó un cargo más. Claro. Y ahí fue que dice, bueno, directo. Te llevan. Y me mandaron. Y ustedes cuando ven en la película Las cárceles en Estados Unidos quiero que sepan que es exactamente lo que ven es lo que es. Yo nunca tuve tanto miedo en mi vida. O sea, tuve muchos miedos porque tuve experiencias que han sido muy importantes para no hablarlo. pero nunca tuve tanto miedo. O sea, estuve en una celda con una mujer que se ve que está atravesando problemas muy importantes y compartir celda es tremendo. No sé cómo explicárselos. Compartiste celda. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa celda? Aparte, lo peor es que me habían dado, te juro, mirá, me habían dado para taparte, me dieron como una bolsa de tela. Vos pensás que encima ya me estaba muriendo de frío porque es pleno invierno que estaba como toda llena de... ¿Viste cuando te dan tajazos? Sí. Yo no te puedo explicar. Yo lo único que hacía era rezar y estaba despierta todo el día y cuando veía pasar, porque tenés una mini ventanita en una puerta, cuando veía pasar a una de las mujeres que, no es cierto, cuidan a la policía, no sé, le decía, por favor, necesito hacer mi llamada, tengo el derecho a una llamada por lo menos, déjame llamarme a un abogado, no te escuchan, o sea, nadie tampoco sabía que vos estabas ahí. Nadie, nada. ¿Y cuánto tiempo estuviste entonces? Mirá, al principio me dejaron en una celda con cinco mujeres, este, que también fue tremendo porque las situaciones de esas mujeres eran tremendas, eh, me dejaron ahí como unas siete horas, seis horas, y de repente me buscan y me dicen te tenés que cambiar para irme, ¿verdad? No, para irte a dormir acá. ¿What? ¿Por qué? ¿Qué hice para ir? ¿Qué hice? ¿Era una seccional, era una cárcel real? Vos tenés que entender que en las cárcel, por lo menos en esta, primero tenés unas, tenés celdas. Como si fuera una comisaría. Exactamente, y después tenés donde van los jevis. La cárcel real, claro. O sea, con un traje, depende del estado que tenés, el traje naranja, este era otro estado, era traje marrón, y con esposa, si yo no lo podía creer, digo, que a vos te pusieron uno de esos trajes y fuiste esposada. Totalmente. Y ahí te quebraste porque tus hijos estaban con Matías también, ¿no? Eh, mi peor miedo, aparte, era, yo no lo conozco en este estado, quiero saber cómo están mis hijos. Entonces, para mí era desesperante en todos los sentidos, porque no me podía comunicar con nadie, no tenía nadie. Mis hijos, mis hijos, mis hijos, era todo el tiempo en mi cabeza. ¿Vos imaginabas que él tenía el plan este de llevarse en especial a tu hijo mayor a Israel? ¿Ya lo sabías? Él tiene como una predilección por Napoleón, ¿no? Como que... Napoleón es muy fuerte para él, es verdad, eso sí. creo que él siempre fue complicado con los hijos. ¿Cuántos hijos tiene Garfunkel? Bueno, Matías tiene tres hijos con una señora que se llama Mariana Gerstein, que es su ex esposa, tiene Arianna, Solana, que es la más chiquita, y Juan, que es el del medio. Nada más, esos tres tienen. Ellos tres, y después Indiana y Napoleón, En el cinco en total. Bueno, ¿y cómo lográs salir finalmente de esa cárcel? Ok, resulta que al otro día me dejan salir, ¿no es cierto? ¿Te dejan salir? Me dejan salir, y me dicen, me dan un papel, y me explican que me tengo que presentar tantos días para reportarme, ¿no? Como si fuese un convicto. Y que no puedo estar cerca, no puedo tener contacto con mis hijos por una semana hasta que vea el juez y el juez decida. Entonces, lo que hice yo, que fue lo único, que se puede decir que fue lo un poquito inteligente, que fue pedirles ayuda a todos ustedes. Ahí es que vos decidís hacerlo público. Yo no voy a mentir, pedí ayuda a todos ustedes. Él se empezó a poner nervioso. Claro. Al ponerse nervioso empezó a cometer errores. Al cometer errores, yo busqué, fui personalmente a la policía y le dije, ahora yo tengo derecho a mostrarte porque tengo cámaras en mi casa. Claro. Y las cámaras las tengo acá en mi teléfono. Así que ahora te voy a mostrar todo cómo fue la situación. Apenas vieron cómo fue la situación, se cerró la investigación, se dieron cuenta, me dejaron ver a mis hijos, pero por una semana no los pude ver y fue desesperante. ¿Por qué sabías cuando vos tenías esa sensación de que estaban virtualmente secuestrados y que se los podías llevar? Yo estaba desesperada. Si se los llevaba a Israel ¿no los veías más? No, tengo muchos amigos en Israel, gracias a Dios. Podías haber visto. Y tengo muchos, él también, pero tampoco te puedo decir con seguridad, ¿entendés? Porque es un lugar en guerra aparte. ¿Y cómo pasaron esa semana los chicos? Porque imagino después habrás hablado alguna secuela a todo esto desde haber dejado. Mirá, mis hijos son nenes que son muy inocentes, son muy puros y trato de criarlos de una manera hecha y derecha, ¿no es cierto? Tienen mucho amor por el padre porque es un buen padre. No puedo decir cosas que no lo son, ¿me entendés? ¿por qué no soy así? Mis hijos entendieron que hubo una semana muy extraña, dos semanas muy extrañas, ¿no es cierto? ¿Saben que estuviste presa? ¿Saben? Porque después después se les explicó todo lo que pasó y también otra cosa para entender es que la situación es complicada porque cuando tus hijos saben de que tiene esto dicen, bueno, pero entonces tenés que entender que no lo hizo a propósito, tenés que entender que es una enfermedad, ¿me entendés? Se cubría con eso. Pero vos, una cosa fue en el momento del brote, digamos, uno no es médico y otra cosa es cuando vos estás en la corte y te agregan un cargo, digamos, había una intencionalidad y aparte nos había llegado también el dato que él se había comunicado con amigos que tenía en Uruguay, él había empezado a armar una red como para... Vos tenés que entender que a mí me había dicho después sí al divorcio, ¿me entendés? Claro. Pero en verdad jamás era un sí real porque ya estaba tejiendo todo esto detrás mío. ¿Y qué buscaba? O sea, vos estás tejiendo... La verdad, si te pones a pensar era todo ilógico. Primero, ¿no podés sacar un chico del país? Mis hijos están en el proceso de ser ciudadanos americanos, aparte. Él no. Entonces era como todo muy extraño. ¿Y a dónde? ¿Cuál era el final? ¿El end goal? Lastimarte, tal vez. ¿Cuál era? ¿El amor entre ustedes se había acabado o él te seguía diciendo que se había enamorado? Como que vos está claro que evidentemente ya lo querías limpiar. Pero sí, para... Es un término... Es un término argento. Me encantaba, me encantaba. Lo querías limpiar. Pero él seguía diciendo o era por un tema de estatus o porque eras la mujer de Garfunkel y no lo podías dejar. No, 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 no. Nosotros estábamos separados, hacía un montón cuando empezaron las peleas en Miami que yo empecé a darme cuenta me tendrías que haber cuidado, me tendrías que haber protegido. Ahí apenas eso vos... Me tendrías que haber corrido de tus problemas porque no eran mis problemas. ¿Me entendés? Porque después usaban mi apellido en todos los titulares, ¿me entendés? Para pegarte a vos. ¿Me entendés por qué? Porque el apellido que capaz rendía más era el mío. Porque aparte él ha sido un tipo muy bajo perfil, digamos, muy bajo perfil. Él siempre ha mantenido romances con famosas y no se han sabido, digamos, siempre ha sido un tipo muy bajo perfil. Se convierte en un tipo mucho más expuesto, obviamente. Se casa con vos y después empiezan a pasar todos los quilombos que él tiene financieros y todo lo que va pasando. Más allá de lo de la foto, él tiene unas cuestiones de estafa, contrabando, bueno. ¿Él no puede volver a la Argentina? ¿Él no puede entrar a la Argentina? Mirá, no te voy a mentir. Yo te puedo contar todo lo que es una experiencia o lo que yo viví desde mi lugar como mujer, como madre. Tengo un NDA firmado en el divorcio que lo pedí, ha pedido mi nombre. ¿Qué es eso? Que no puede hablar de mí, yo no puedo hablar de él. A ver, sí tengo permitido hablar de la experiencia que viví. Eso nadie me lo puede prohibir porque es mi vida. Pero no sé lo que es de... No puedo hablar de lo que es él ahora. Bueno, cuando vos le pedís el divorcio, él reacciona así, cuando vos te separás de él, cuando realmente ya dejan de vivir en casas, iguales, cada uno puede formar sus parejas y demás, ¿cómo lo toma él? Al principio, obviamente, que no bien, pero yo creo que siempre tuvo la esperanza de volver. Yo creo que siempre tuvo la esperanza de, pero jamás fue alimentada por mí, jamás fue alimentada por mí. Está bien, pero por eso, vuelvo a decir, porque es un tipo que sigue enamorado de vos o porque era un tipo por estatus no podía permitirse separarse de su mujer y la madre de sus hijos o porque veía que tal vez la posibilidad de que vos te trajeras a los chicos a la Argentina, bueno, varios escenarios. Yo creo que había varios escenarios abiertos, o sea, vos tenías que pensar que en ese momento la única que salió y trabajó está bien, pero él es un tipo de fortuna, una de las fortunas más importantes de este país. Hola, perdío. No puedo hablar de eso, pero no sé si la información está actualizada. Entonces, él debe tener quizás cuentas congeladas, cosas así, digamos, pero en la herencia está. No, no podés hablar de tu fe. Él cumple con su, digamos, con lo que es su manda como padre. No, no, no quiero nada. Yo quiero decirles algo. Pero no hay cuota alimentaria, no hay nada de eso. No, las mujeres no, yo a las mujeres facturamos ahora, ¿no? Vos no querés que te pase nada ni para tus hijos, ni que pague el colegio. Nada. Ni la prepaga, la salud, nada. Nada. Voy y trabajo y arranqué de cero en un lugar de cero y... Pero él supongo que dará plata a los hijos, los llevará a algún lado, estará en su casa. Que haga lo que se le cante, a mí ya no me importa. Yo cuando... Vos pagás el colegio, vos la obra social, vos todo vos, él no aporta en nada. Pero no porque quizás... No pueda. Ni siquiera me interesa preguntarle. No, no, tendría que haber salido de él. Vos querés libertad. Pero no hay manda judicial que diga, señor, usted ponga... No, 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 hasta mismo le puse yo en el divorcio, yo no quiero saber nada. Vos estás divorciada de él. Vos querés la libertad por sobre todas las cosas. ¿Divorciada bajo la ley americana que es distinta a la argentina? Es muy distinta. La ley americana es totalmente distinta, es muy rápida, muy rápida. Finalmente te pudiste divorciar más allá de todo. Yo ya estoy divorciada y estoy feliz. Y por ejemplo, no hay división de bienes, esas cosas que, por ejemplo, la mitad de él... ¿Qué tiene? No tiene casas a su nombre, no tiene cuentas, no tiene nada. Digo, ¿que te corresponda la mitad? Yo, primero, si la llega a tener, no quiero nada. No la querés. Pero porque... Ahí... Ustedes también tienen que entender que yo estoy hace ocho años en un lugar como California, como Los Ángeles, en el cual es muy liberal, en el cual la mujer hoy nos vemos de otra manera, ¿verdad? Claro. Lo entendemos todas. Tenemos más fuerza, somos más fuertes. Yo no elijo quedarme en el pasado, o yo no elijo quedarme llorando por un hombre, o yo no elijo quedarme resentida, o quedarme... Que tampoco tiene nada de malo, porque hay muchas mujeres que sufren precisamente que a los hombres no le pasan un solo centavo. Yo prefiero salir y trabajar. Pero ahí la ley no lo obliga. A él la ley... El divorcio que ustedes tienen no lo obliga, o lo obliga y vos no lo tenés. Como acá la verdad. No, lo que pasa es que el divorcio fui yo... Claro, se divorcia, listo. Usted se quiere ir, listo. Y los puntos los armás, ¿me entendés? O sea, firmámelo. Es lo mínimo que podés hacer. Mira, si lo ves cara a cara de vuelta, ¿te lo cruzas nuevamente? No, yo me lo tengo que cruzar. Bueno, ¿qué te genera cuando lo ves a los ojos? Internamente muchísimas cosas muy horribles. Externamente, por respeto a mis hijos, soy muy respetuosa. Y trato de tener un trato totalmente cordial, porque sé que es el padre de mis hijos y lo va a hacer siempre. ¿Cómo reaccionó él después de que vos estuviste presa por su denuncia? Cuando salís y te encontrás con el... Él se quede... Lo único que... No, no. Se dio cuenta de que se mandó... Te pidió perdón. A mí me dicen que él tendría un trastorno de personalidad de hace mucho tiempo y que está medicado. Que eso vos tal vez lo sabés. Sabías que él tenía algo. Yo no, no, no. A ver, siempre... Pero como te digo, la gente de clase alta también es un poco especial. Sí. Quienes que diga la verdad, hay algunas cosas que son bastante especiales. Es preferible no hablar de salud mental en algunos lugares. En algunos lugares es preferible. Exacto. Pero Visteria, yo me acuerdo... Y él, con relación con el resto de los Garfunkel, los chicos tienen relación, no sé si tiene abuela, no tiene abuelo... No, y te voy a decir la verdad, porque esta es la primera vez que lo puedo decir, porque siempre traté de ser muy respetuosa, porque no me gusta... Quería tener buena relación con su ex y de hecho la hemos tenido durante muchísimos años, porque ellos han tenido muchísimas peleas por Juan, precisamente. Siempre era por tema varón. Sí. Entonces siempre me usaban a mí como intermediaria, porque entre ellos dos, créanme, eran... No se escuchaban el uno al otro, eran dos desastres. Pero no lo digo mal y agrediendo. Con su ex, con la madre y sus otros hijos. Exactamente. Entonces yo mediaba, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué? Si a mí hay algo que realmente me ha dolido muchísimo es... Hoy tiene 25 años y lo puedo decir porque aparte no es más mi jastra. Se llama Ariana Garfunkel. Ha maltratado, me ha maltratado durante toda mi historia sin comerla ni beberla. Me ha maltratado siempre. De hecho, el trigger, uno de los triggers, ¿no es cierto? Cuando yo aterrizo en Estados Unidos fue porque ella a mí me había tratado que tengo cara de musulmana y que mis hijos son católicos. Es una chica que ha maltratado y ha insultado a mis hijos desde que son bebés. No los ha querido conocer nunca. A sus hermanos. A sus propios hermanos. ¿Esa es la hija del medio? ¿De él? No, esa es la hija mayor y es igual al padre. ¿Se dio algo que te puedo decir? La soberbia del padre. O sea, ¿Ariana es la hija más grande de él? Ariana Garfunkel es la hija más grande de él que es una persona que... Y es una familia muy religiosa judía por lo que veo decirte que tenés cara de musulmana. Perdón, pero es una contradicción porque vos, primero, aparte no tiene nada de malo tener cara de musulmana y yo soy judía y lo digo. Me parece una falta de respeto total. Es muy loco porque vos decís es una familia muy religiosa pero me acuerdo a los 15 años no querías tener la nariz porque era una nariz judía y te la operaste para no parecerla. Entonces los chicos no tenían buena relación con sus hermanos con ninguno. Juan sí, ¿eh? Pará, Juan siempre fue el que siempre estuvo con nosotros y Solana es una nena que es divina. Solana es la más chiquita. Es la más chiquita, la verdad que no se puede decir nada, es una nena que es divina. Pero la más grande, Arianna te ha insultado y a tus hijos toda la vida. Me ha maltratado y aparte de una manera que ha sido muy hiriente. Muy cruel. Muy hiriente. ¿Y no hablabas con la mamá? Por eso digo que el lujo es vulgaridad. Sí. Por eso digo que muchas veces hay gente que son desagradables. ¿Vos has sido impetuosa la respuesta o te la has comido? ¿Te la has casado? Jamás, jamás haría una cosa así. Yo jamás me metería con chicos. Jamás haría cosas semejantes. Pero no le decías... Haciendo la cuenta era chica cuando empezó, digamos. Ahora decís, vos dijiste hace 14 años. Ahora puedo hablar de ella porque tiene 25 años. Y ahora sí te puedo decir que lo que has hecho ha sido una barbaridad y que la verdad que si seguís creciendo así va a ser igual al padre. ¿Y tíos, primos, otros garfunkel con los que...? El resto... ¿Hay gente especial? Claro, son... A vos nunca te quisieron los garfunkel. Vos fuiste como un grano que le apareció al hombre este. Yo la verdad no sé lo que habré sido para ellos. Pero yo sí sé que siempre me he comportado de una manera hecha y derecha. O sea, jamás los he molestado ni nada por el estilo. Pero los nenes tienen relación con sus... No sé si tienen abuelos, más allá de tu familia, por supuesto, digo, del lado del... ¿Tienen relación o como que no existe su familia? El abuelo, Jorge Garfunkel, el señor Jorge Garfunkel, que la verdad ha sido una gran persona y todo el mundo ha hablado muy bien de él siempre. Creo que ha sido el mejor de todos los Garfunkel. Ha sido el hombre que ha formado Banco Patriz. O sea... Sí. No, no sé si era ese banco, no. Por las dudas, no. Por las dudas, creo que no. Quiero nombrar ese banco, perdón. Le digamos a irnos y otros. Bueno, perdón, sí, no, no quiero saber nada. No, pero digo, en relación de la amorosidad con los nenes, digo, los nenes no tienen referencia familiar hoy. Esos voces, papá... Es más mía, es más familia, es más mis sobrinos que son 800. Allá no, allá nunca han querido, salvo por Juan, pero Juan ahora con esta situación, obviamente, que se rompió, ¿no es cierto? Pero Victoria, con respecto a él, porque yo me pongo en tu lugar y digo, me daría mucho miedo, sabiendo que él tiene esta enfermedad, que mis hijos estuvieran con una persona así. ¿Qué te pasa a vos cuando los tienes que visitar? Porque los ves, seguramente algún día se quedan con él. Soy una mujer que aprendí a tomar recaudos también. Tengo muchos recaudos, o sea, tengo muchas cosas... A ver, la tenencia es mía. Sí. El país no me salen. Y tengo dos o tres amigos que sé que van todo el tiempo a ver cómo están mis hijos. ¿Hoy con quién están? ¿Hoy con quién están mientras vos estás acá? En esta semana es la semana precisamente que le toca a él de vacaciones. Ah, están con su papá. Pero no tenés miedo por vos, porque vos estás hoy manifestando muchas cosas que no conocíamos, estás hablando de Garfunkel, de la familia de él, quizás él va a recibir toda esta información. ¿Qué puede pasar por su cabeza sabiendo que te metió presa? Lo que le pase por la cabeza ya la verdad que no me incumbe. Y miedo no, no tengo. Yo no tengo miedo ahora. Ahora yo ya no tengo más miedo. ¿Estar acá te da tranquilidad? Me siento más segura. A pesar de que tus hijos estén con él allá. Y me siento segura por toda la fuerza que me dio... Esto no lo voy a mentir, porque yo sé que estoy saliendo de la cancelación, ¿no es cierto? Creo, o por lo menos lo siento, ¿no es cierto? Que la gente se dio cuenta que hubo un cambio que fue real, que hubo una introspección y que se trataron de... Yo la verdad, con el tema de los animales he trabajado... O sea, que hiciste un trabajo interno y externo, digamos, y lo demostraste. ¿Y la gente se solidariza con vos? ¿Te acompañó en este tiempo? ¿O te siguen matando mucho? ¿El hate sigue muy fuerte? No, para nada. Camino por la calle y es una cosa que hasta a mí me emociona porque me dicen... A veces me inspirás, ¿me entendés? Bien. Entonces, quizás ese es el mensaje que quiero dar hoy también, ¿no? Son buenos los mensajes que quiero dar. Me siento segura, me siento que estoy con gente... No te digo amigos porque sé que no somos amigos, pero sé que son conocidos, sé que me conocen desde que empecé. Cercano, claro. Entonces, no, no tengo miedo. Pero, Vicky, ¿qué te pasa a vos ahora, siendo la que sos, vegana, proteccionista, con todo el trabajo que haces, cuando de repente ves tu propia foto que de repente aparece por algún lado? Creo que la sacaron de redes, pero... Y te ves en esa situación. No, sigue estando. Y aparte no tengo problema que siga estando. Pero, ¿qué te pasa a vos cuando te ves en esa situación ahora? La Vicky de hoy. La Vicky de hoy. Sí. Porque cuando estaba deprimida era otra cosa lo que sentía. Pero la Victoria de hoy siento orgullo de mí misma. Porque sé lo que sufrí, sé lo que pasé y sé que me hice cargo de mi error. Porque yo aprendí de que en la vida todo el mundo piensa que, bueno, somos todos perfectos, nadie comete errores. Pero sé que todos los que están del otro lado del cámara han cometido errores. Sé que todos hemos cometido errores. Hay errores que son muy graves, errores que son menos graves y hay personas que son la gran mayoría que eligen por lo general mirar para otro lado o apuntarle a otro y culpar a otro. Yo no. Yo me hago cargo de mi error y lo voy a arreglar de la manera que pueda y voy a trabajar lo que tenga que trabajar en mi vida para hacerlo y como para alimentar a mis hijos y volver a rehacerme. ¿Tu plan es traer a tus chicos acá a la Argentina alguna vez? Es despacio. Es lo que estoy hablando con mi hermana que por suerte está acá acompañándome, con mi familia, de una manera tranquila, despacio y de que no sea tampoco muy abrupta para mis hijos porque ahora, por ejemplo, mis focos son mis hijos. ¿Rehacer tu día sentimental? ¿Estar en pareja de vuelta? Me gustaría tener un compañero de vida. No te voy a mentir. Tengo 41 años. No me quiero hacer la... Pero quiero... Hace mucho que no tengo eso. Acá llegó un momento como un chisme de que habías estado con alguien. Tenía mis cosas, pero mi miedo siempre era que no quiero tener... ¿Viste cuando decís no quiero tener un solo dolor de cabeza porque ya de por sí tengo que trabajar en el restaurante de 6 de la mañana a 8 de la noche y después quiero estar con mis hijos y tengo que hacer la tarea con mis hijos? Miki, no fui organizando la charla pero yo en un punto comparado con estas cosas más light, si se quiere. ¿Qué te acordás de los tiempos de la Viki escandalosa, la del anillo del ogro, la de los escándalos de champán? ¿Qué te pasa con esa Viki? A ver, me pasa que me sentía que era muy joven, que me sentía que era... No, no, no me gusta. No, la verdad... Eras ratotera, eras quilombera. Pero no vale. Buenas quilombera. Bueno, conmigo vas a tener toda la verdad, Rodri. Sí, lo sé. Me miro... A mí me muestran un video mío de hace años atrás y te pido por favor apágamelo. No me soporto. No. Eso no. Y te cuento una cosa que estábamos hablando en camarín con mi hermana que me dice ay, seguís teniendo esos vestidos que tenías antes, Viki. No puedo ver ni siquiera la ropa que usaba antes. ¿Entendés? Pero que te da vergüenza, te da culpa. No, me lleva a un lugar adentro que me trae dolor. Porque la pasabas mal. La tristeza. No era yo. Era la Victoria que no era yo. No era la Victoria más allá de esto del ogro, Victoria era exitosísima, era la mujer que estaba en la tapa de Playboy, coprotagonista del Champán Las Pones y Mosa con Florencia de la B, exitosa, tremendo, Electrostar, todo. No te olvides de eso. Pero en Palíntesis también con el ogro la pasó mal, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Pero al lado de esto el ogro era un niño. Pero también tengo algo para decir ahí. ¿Qué? ¿Viste cuando uno mira para atrás? Sí. Cuando sos joven, sos efervescente, él era muy efervescente también y creo que nuestros temperamentos no eran los indicados para estar en Palíntesis. Se confrontaban demasiado. Confrontábamos demasiado. No quiero hablar mal tampoco de él ni nada por el estilo. Creo que yo también he alimentado la efervescencia. Y te hago una pregunta. Obviamente que no hay excusa. No, no, no. No hay excusa para nada. Pero también uno tiene que decir cómo llegaste a ese lugar. Cómo contagiabas. Pero bueno, ayer la tuvimos Amalia acá. Que Amalia, bueno, también ya trascendió un montón de cuestiones. A Granata. A Granata. Oh, my God. Pero por eso. Sí, pero... Me hubieses dicho que me hago así cuando acabas, Juan. No, no, pero... Vamos de todos los temas. Estamos con todos. Pero sabés que no le hablamos de vos, porque sabíamos... ¿Hablaron de mí? No, no, no. Ella quería. ¿Por qué? Quería decir unas pestes. Pero nos dijimos, mira, mañana viene Victoria, queremos estar tranquilos. No, no contaremos. Pero por ahí ella tiene algo para decirle a Amalia también. Pero es algo... No lo digo mal. Uno cuando miro la televisión desde afuera, veo que hay muchas personas que evol, ¿entendés? Se evolucionan. Y a mí me gusta la gente que evoluciona. Porque no podés ser modelo toda tu vida quizás, ¿no es cierto? O sí. Pero a mí me gusta más la gente que trata de vamos a cambiar, ¿no es cierto? Quiero ser otra cosa o quiero ser esta mujer en mi futuro. Y la verdad que es una de las que más ha evolucionado. Es diputada Amalia ahora. ¿Te gusta como diputada? No sé nada de lo que hace, pero la verdad que la felicito porque evolucionó y se la nota feliz en lo que hace. Y me parece perfecto. Y vi a la hija, ayer yo vi un poquito. No es que no sabía que me voy a ver. No te voy a mentir. Ayer chismé un poquito. Pero puse mudo. Mutes. Claro. Estaba, estaba acá ella. Puse mudo, ¿eh? La hija está loca. Acá viene, acá me van a dar un poquito. Vos la conociste. ¿Eh? La hija. Ibas a hablar de la hija. Estaba hermosa, ¿me entendés? Entonces, la verdad, hay que dejar también las cosas, chicos. Sí, soltarlas. Si no soltamos las cosas, es como que me preguntan. Y esa época de marquesina y de coso, ¿algo extrañás de eso? Como te decía Rodrigo, la parte buena, digamos. Las tablas. Ay, mirá, te voy a contar algo que me pone, me da como cosita decirlo porque digo, ay, la gente va a pensar que esta piba es media, es media. Pero es, hoy entré, ¿no es cierto? Acá, Canal 13. Y me puse tan feliz por dentro solamente por estar en la sala de maquillajes y que me vuelvan a maquillar y que me vuelva a sentir de esa manera. ¡Qué lindo! Bueno, hay algo lindo detrás de todo eso. Hay algo lindo detrás de todas esas cosas. La película que decía Terroa es lindo, era lindo. Olvídate de, claro, de todo eso. Volviendo ahora que soy más madura, digo, qué lindo porque he trabajado tanto en este medio y extraño. Te quedaron amistades con las chicas de las ElectroStar, te quedó amistad. Se unen, vuelven a reunirse. Con la Palotti. Con la Palotti. La Palotti. La Palotti. La Palotti eran amigas con la Palotti. ¿Van a tocar en Lollapalooza? Ivana. No sé quién. Ivana. Ivana. Una modificación. ¿Y la ves con la victoria que Antonio Banderas te quiso levantar? Oh, eso sí fue verdad. Pero, pero... Ves, hubieras elegido por ahí. Hubieras elegido por Banderas el visto. ¿Tuviste algo con Antonio o no? No, 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 no. Manzana, manzana que no. Pará, pará, manzana que no. Pará, es que estoy muy sincera, boludo. Hace mucho que no hago entrevistas. Conta todo. Y te juro que yo te miro como si estuviese tomando un café y me hubiera oído que hay una cámara, ¿entendés? Entonces, no sé qué quedó. Hubo algo, ¿no? Hubo algo con Antonio. No sé qué quedó de lo que dije. Hubo algo. Pero bueno, digamos... Bueno, pero eso, si te quedó amistad, no te quedó amistad. Claro. De la época de Jean-Marc, ¿con Flor de la B quedaste amiga o quedaste...? Con Flor, por ejemplo, no es que... A ver, cuando te cancelan, saquenme a las ElectroStars y los pido por favor. No, 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 no lo soporto la música. Nosotros tampoco en ese momento lo soportamos. Cuando te cancelan, te cancelan todos. Cuando te cancelan, tenés peste. Claro, claro. Ok, que te acépanlo. Nadie te habla. Tenés peste. Es difícil. Me dónale a Jean-Marc. Pero ¿qué me ha dicho? Igual, hay que... Son temas distintos. Hay que decirlo. También, más allá de cuando pasó lo de las fotos, ustedes como pareja eran una pareja difícil también. Enseguida él... ¿Cuál de todas? No, 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 con Matías. Cuando pasó el tema de... Él levantaba el telefonito y... Y acomodaba un par de muñecos. Sí, y cortaba el programa. Era complicado. No sé si te enteraba. Por eso, en ese momento que decimos del poder. Del poder. Del poder. Él levantaba el teléfono y tenía alguna cosa. Y yo me acuerdo haber tenido con vos algún cruce. Hemos tenido. Hemos tenido. Hemos tenido. Hemos tenido cruces, chicos. Perdón. Pero no, no, no. Pero digo, pero... Era muy doble. Escuchando ahora a la distancia, obviamente, seguramente tenía que ver con él y con el hecho de los chicos también. Comerte el personaje también. Siempre fuiste una madre muy protectora con los chicos. A mí me tocás un nene. Y cualquier cosa que fuera peligrar a tus pibes, porque en un momento cuando acá se puso todo muy difícil, digamos, yo supongo que ustedes tenían miedo, ustedes tenían amenazas. Hubo varios problemas enormes en ese momento que uno a uno lo ve a la distancia. Supongo que vos no habrás olvidado nada. Espera que agarro mi piedra si no me pongo nerviosa porque si no me agarra un pánico a tal. ¿Qué es eso? No, no te estoy cargando. No te estoy cargando. Tengo una piedra acá. Energía. ¿Qué es esa piedra? No, la de cosas. Esto es un cristal. No sé si ustedes creen en los cristales, viste, de energías, agarras energías negativas. Prefiero agarrar mi piedrita si me calma. Volvemos a hacer la pregunta. No, digo que en esos momentos él también era un tipo que levantaba los teléfonos y llamaba a los canales de televisión. Había mucha gente muy poderosa cerca. Sí, había mucha pelea de todos contra todos. Todos contra todos. No voy a nombrar a nadie. Claro, sí, sí, sí. Pero después de la cancelación no hubo nadie que te sostuviera la mano o que tenías peste. Hubo alguien que te siguió a bancar. Nadie. Te digo, mira, te lo voy a decir esto, porque ya sabes, soy vegana también. Hay mucha hipocresía en eso porque hay mucha gente que se horroriza cuando ve una matanza pero finalmente termina pagando para matar animales desde otro lugar. Podés argumentar, es un argumento. Es. De hecho, a ver, todavía sigue siendo un deporte. De hecho, nosotros con Pachamama hacía algo que tratábamos. Nosotros teníamos un team up que es una colaboración total con San Diego Human Society durante todos los años que Pachamama estuvo al frente. Siempre se han dado parte de las ganancias a Pachamama y lo he mostrado y he sido y siempre lo he dicho porque aparte te voy a decir una cosa. A mí cuando me vienen con el tema de los animales, a mí me parece que es una gran oportunidad para dar un ejemplo y no digo que yo soy yo el ejemplo pero quizás soy el ejemplo de lo que no tenés que hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay que hacerlo, no somos nadie para matar nada. ¿Y él nunca se arrepintió de cometer ese deporte? Sí, de hecho es vegano. Eso sí te lo puede decir porque no tiene nada más. Ah, hizo un clic, hizo un clic. En ese sentido sí. En ese sentido sí. Pero creo que fue más por mí. Ahora, Vicky, vos decís que no necesitas nada de él, que estás fuerte, que no tenés miedo. Yo, sin embargo, te veo como muy vulnerable, igual lo comprendo. Soy vulnerable, ¿eh? Y pienso, digo, ahora en esos momentos, ¿no? De soledad allá con dos nenes chiquititos, lejos de tu país, de tu gente y pasando una depresión. ¿Quién te sostenía a la mano en ese momento? ¿Cómo pudiste salir de esos zonas? Bueno, yo creo que por eso duró cuatro años, agarrando la bicicleta y yéndome a andar en bicicleta y no les estoy cargando. No, no, te extiendo. Sí, sí, exacto. Fueron momentos duros. Porque ¿quién te levantaba de una cama? ¿Quién te...? Y bueno, no, a veces ahí te das cuenta del poder femenino también que tenemos dentro las mujeres, ¿no es cierto? Yo sabía que mis hijos eran chiquitos y por suerte no absorbían o no, yo jamás iba a dejar que absorban eso. Pero sí en mi vida adentro, uff. Pero cuando son más malos... ¿Cómo te ves estas fotos? ¿Qué te viene? Me viene felicidad. Familia. ¿Quiénes son los que están ahí? Esa es mi papá, mis hermanas, que las amo, mi madre. Me viene felicidad, me viene eso. Útero te viene, claro. Como vos decías, una chica de barrio, uno la conoce a Victoria hace mucho tiempo y obviamente era una chica de barrio, de zona oeste y de pronto se convierte, bueno, el tenis y después se convierte en una de las figuras del espectáculo más importante de moda. como una de las chicas de moda. Para poner todas esas fotos y me reemocionaba, ni siquiera sé cómo las tienen las fotos. Y ahí soñabas ya con el deporte, más con el deporte que con el modelaje o con qué. Esa es Guillevila, o sea, mi sueño era ser la número uno del mundo en tenis en ese momento, ¿no es cierto? Perdón si se me caen algunas lágrimas, me pongo súper vulnerable y me emociono muy rápido últimamente. Y me tuve que retirar por un problema de salud, perdón, me tuve que retirar por un problema de salud y después, bueno, había que comer. Así que mi primer trabajo, me acuerdo que había sido promotora en la autopista, tenía que dar papeles. ¿Y quién te dio la primera oportunidad en el medio? No, primero me rechazaron todos. Todos me rechazaron, pero porque aparte yo era muy masculina también, en ese sentido. Porque venía del deporte, entonces era, no, mirá cómo hablás, no, mirá cómo caminás y encima no tenía la ropa adecuada ni era cool ni tenía el maquillaje adecuado. Al principio en el modelaje para mí también había sido difícil porque era como... Claro. Pero sí, la primera oportunidad me la dio Leandro Ruth. Ah, es verdad. Bien. La primera oportunidad la verdad que me la dio Leandro. Leandro Ruth. Así que se lo agradezco y ojalá que dejemos en el pasado lo que haya dejado lo que haya sido del pasado. ¿Te habías quedado peleada? ¿Habías terminado peleada? La verdad que no terminamos peleada, pero sé que de un día para el otro renuncié. Claro. Y sé que cuando trabajás tantos años con una persona que te dio una oportunidad me parece que tendría que haber sido diferente. Y cuando agarrás la piedra dijiste no quiero tener un ataque de pánico. ¿Has sufrido muchos ataques de pánico? ¿Has tenido que lidiar mucho con eso? Muchísimo. Gracias a Dios ahora lo puedo controlar. Pero los he sufrido muchísimo. Sí. Fue tremendo. Hoy sos vos, Vicky. Porque con todo lo que dijiste en el medio no eras vos, con Garfunkel no eras vos, hoy con 41 años ¿sos Victoria Banucci? Soy Vic. Sí. Yo soy Victoria. Sí. Y te ves en el espejo y qué decís. Pero yo no me llamo Victoria. O sea, a ver, me llamo María Victoria Banucci, por supuesto. Pero para mí hoy soy Vic. ¿No sos más Miriam? Miriam, por supuesto, para mí. Para la religión. Eso por supuesto. Bien. Esas cosas... No cambian. Jamás, bro. Eso fue... No. Para siempre. Sí, y para cerrar también con una cosa un poco más... A ver. Dame algo más contento. No, el día que le echaste al alfano de la casa de la ensería. No, no, no. Ay, eso fue espectacular. ¿Qué pasó con el alfano ese día? No dejaste entrar. No, porque ha quedado agua de borraja. ¡Bombacha gay! Qué linda era la lencería. Nunca se ha quedado. Acá va. Y te quiero agradecer por haber hecho esta pregunta. Primero, a Graciela. Graciela, le quiero pedir que entienda, por favor, que cuando uno estaba abriendo un local, yo estaba totalmente enfocada en la lencería, en la prensa, en los invitados. Yo no la eché a Graciela. Ella pasaba por Alvear, que vivía en Alvear. Ella estaba paseando. Yo jamás la hubiese echado, porque para mí Graciela en ese momento hubiese sumado. ¿Me entendés? ¿Y por qué ella hizo eso, entonces? Te voy a explicar el por qué. Matías ha sufrido mucho y toda su familia, Garfunkel, Madanes, han sufrido secuestros en épocas que han sido muy duras para la Argentina. Sí. Y quizás Graciela ha sido... ¿Un símbolo de eso? No, no, no. Un símbolo de eso. No estoy acusando a nadie de nada. Se ha corrido un rumor durante muchísimos años. Se la ha vinculado y a... Tenés que entender... Se la vinculó con Macera. Exactamente. Puntualmente. Y fue precisamente la persona que había secuestrado a la abuela de él. Ah, qué raro. Entonces... Ah, pero tenía un trasfondo mucho más pesado. Mucho más pesado. Pero igual eso ha quedado absolutamente descartado y no ha tenido... No, no, pero ella está contando por qué ese día no la dejaron otra vez. Pero sí le quiero decir a Graciela que por favor entienda de que no fui yo... Porque es la verdad, porque si hubiese sido yo... Fue Matías, él estaba ahí. Yo no tengo ningún problema de agarrar y decírtelo y pedirte disculpas el día de hoy. Pero por favor que lo entienda. Sé que estaba Lucas, porque Lucas Bertrero estaba por ahí hablando todo. Sé que Lucas en un momento vino y me dijo algo. Eh, ta, 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 ta. Pero yo no me puedo poner a pelear en el medio de una inauguración con cámaras por todos lados en ese momento. Fue Garfunkel ese momento. Él estaba ahí presente, Garfunkel. Él estaba presente y es el que estaba precisamente en la puerta y yo estaba con Flor de la B, me acuerdo que estaba Karina Rabolini que estaban todas y estábamos todas hablando. Y él la hizo sacar. Y de repente pasó todo ese quilombo. Me entero por Lucas, que Lucas, Lucas obviamente que tiraba para Graciela porque obviamente ¿cómo la vas a echar? Claro, una figura, obvio. Y aparte él me estaba a mí ayudando, era justo la persona indicada. Pero nunca contaron esto, ¿no? Este trasfondo, recién me entero yo. No, pero está bueno que se sepa entonces. Está bueno que se sepa, pero desde mi lugar, aparte para Graciela, le quiero mandar un fuerte abrazo y que ojalá que pueda tratar de disculpar esa situación que ha sido desagradable totalmente para ella. Y si yo hubiese estado en su lugar, me hubiese sentido igual. ¿Ves qué huevo? Bueno, aclaramos. Bueno, Rodríguez. Me tocaste todos los temas. Vamos a la cosita que me queda. El amor con Pablo Rago. ¿Hay alguna otra? Hace muchos años que no hablábamos por eso. ¿Le pediste a Pablo Rago perdón por lo de la zanahoria? Ah, eso. El amor con Pablo Rago. No, él. Para, ¿qué te hizo lo de la zanahoria? Pues ahora soy chef. Trabajo mucho con zanahoria. No, pero bueno, en su momento fue fuerte la frase de la zanahoria. Sí, fue fuerte. Bueno, sí, sí. Él es desubicado. Bueno, pero cumplió muchas fantasías. Privacidad es privacidad. Muchas fantasías, Julio. No, no, no. Desubicado es privacidad. Yo lo negué, ¿eh? No, no lo negó. Y bueno, pará. Dale, Rodríguez. No, Alejandro, bueno, chicos. Yo quería como sos. Si la zanahoria, chicos, me van a matar. Antonio Banderas fue tremendo. ¿Cómo sos? Bueno, Banderas, después vamos a ir a buscar la carrosa. ¿Qué es tu con Antonio Banderas? Sí, que lo conseguí. Y confirmamos el romance con Antonio Banderas. Se llama y tal. Pasamos por todos los climas, por todas las sensaciones. Te queremos agradecer, Vicky, por hacer esta nota. Esperen, algo especial. Rodríguez, perdón que te interrumpa. No, mi amor. Gracias por haberme ayudado en mi peor momento. A todos. A todas las mujeres también que me mandaron mensajes y a todas las que sé que, porque hay mujeres que no tienen la suerte que tuve yo de poder llamar a gente poderosa para que me pueda ayudar. Hay una asociación que me hicieron madrina. Gracias por eso. Que se llama Asociación Mami. Para todas las mujeres que están sufriendo la violencia vicaria. Vayan, infórmense y tienen muchas herramientas para poder hacer algo también. Estás tranquila que con tus hijos va a estar todo bien, digamos. Cuando llegue, por favor. A mis hijos nadie me los va a tocar nunca. Bueno, ya demostraste de lo que eras capaz para poder hacerlo. Así que creo que... Resiliencia es la palabra. Quedó claro. Bienvenida a la resiliencia. Gracias. Gracias, Vicky. Gracias por habernos. Victoria, vamos a estar con nosotros. Hay más programas después del corte. No te vas a mover de ahí. Gracias a la fábrica. Siempre que hay un cumpleaños la fábrica nos festeja con nosotros y nos manda la torta más rica. Ya venimos con más socios. Atención, amigos. Todo el mundo. Gracias, Buenos Aires. Ven, querí. Delicias, dulces y saladas para el evento que vos tengas. Buscá una de sus 30 sucursales y desayuná como los socios. Desayuná. Bueno, ahora le pegamos yo hasta las 12. Y 29,59. Eso es y media. ¿Es segundo? Dice segundo es nuestro. Es de oro. Y ya tenemos otro invitadaso para este programa de día... ¿Qué día es hoy? Marte. Hoy es martes. ¿Qué no? ¿27? ¿Fuede 28? ¿Fuede 28? Marte. ¿Fuede 27 de febrero? Nos queda 28 y 29. ¿Cómo se fue febrero? ¿Cómo se fue febrero? Vuelve o febrero. Es momento de divertirnos y vivir una experiencia única. ¿Sabés de la mano de quién? De Betson, por supuesto, porque Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Y atención, que acaban de sumar su tercera estrella. ¿Sabés por qué? Porque ahora también están en Córdoba. Divertite con los mejores slots, casino en vivo, blackjack y, por supuesto, las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Bueno, fin de temporada. Están bajando la mayoría de las obras este fin de semana que viene, tanto en Carrofasco como en Mar del Plata. Y haremos balance de temporada con el que más sabe y, además, ha sido parte de esa temporada, liderando la taquilla con Fátima, con Marcelo Polino en un minuto nada más. Hablamos de todo y también de las polémicas, justamente alrededor del tema de la taquilla. Pero tengo varias cosas importantes que decir. La terapeuta más polémica está de vuelta. A esta serie a mí me encanta. Ella es Selva. Un poco ortodoxa, pero resuelve los casos. En la temporada anterior había sido con la China Suárez y Vicuña, que eran una pareja de amantes. Se separaron al final. Sí, que eran una pareja de amantes que se separaron como amantes y en la vida real también. Y ahora la nueva terapeuta recibe a la nueva paciente que es Griselda Siciliani. No te podés perder la nueva temporada de terapia alternativa con Carla Peterson. Disfrutá la serie completa el 28 de febrero en Star Plus. Hola, soy Selva Pérez Salerno. Una amiga nuestra nos regaló tu libro. Necesitamos tu ayuda. Somos una pareja de tres. Somos una trieja. Me encanta esa palabra. Me encanta, me encanta. Mañana vamos a estar ahí. Me encanta, me encanta. Selva es... Está bárbara, Carla. Selva es un peligro. Y Graciela Borges es un personaje divino. ¡Ah, qué bien! Tiene varios cameos. ¿Hace de Grey's? Una conductora de televisión que también vuelve en esta temporada. Perfecto, bueno. Y Graciela Siciliani es la principal terapia... La paciente. La paciente. La paciente. ¿Cómo estás, Adri? Fantástico. No, vamos a hablar de varios temas. Discutanlo al aire. Ahí está. No, sí. No tengo nada que hablar. ¿Sabías que soy psíquico? Sí, ya me contaste. Soy psíquico. Porque despertás y escuchás una canción y después prendes la tele y estás a canción. Pero pará yo. Es que se te despertó un día. Sepas que estamos todos conectados con algo. Cada cosa que pensamos de pronto aparece en celular. No, pero mirá lo que me pasa. Hay señales. Ah, eso me da miedo. Escuchá. Rodri. Este domingo no, el anterior. Dos de oro. Que ahí me agarra el dos de oro me da insomnio. Fresco, no dormí. Bueno, me despierto a mitad de la madre. No, mitad de la madre era temprano. Dos y media a una me había quedado como un primer sueñito y me despierto. Sueltito. Y no me podía dar vuelta a la cama, no me podía dormir. Y se me empieza a presentar de fondo. Viste que en la cabeza se le pone una canción aunque no la cantes verbalmente la cantás en la mente. La oración del remanso de Jorge Fandermolle en una canción folclórica. Alto tema. No, no samba de mi esperanza. No, no lunita tucumana. Nada que escuchaste en la tele tampoco. Se me viene la oración del remanso de Jorge Fandermolle en un tema precioso. Precioso. Que lo que la conoces hace poco tiempo. Jorge, el tema tiene añares pero yo lo descubrí más de grande. La trobo rosarina. Lo empiezo a cantar en la cabeza. Motararearlo. Danas del río viejo tan haces pronto ese canto lejos. Litoral. Litoral. Chabraba del agua turbia en la correntada. Es hermoso. Es hermosa por su barrosa profundidad. Bueno, empiezo a cantar este tema así en la cabeza. Folclore. Folclore. Soy un paisano serio soy gente del remanso Valerio Ya llega a tener noche. Es preciosa esta canción. Pero vos habías visto algo de folclore en el día. ¿Por qué es folclore? Nada, si no no es psíquico. Soy psíquico. Es psíquico. Escucha lo que me pasa. Escucha lo que me pasa. Y en silencio. En el silencio de la noche este tema suena en mi cabeza. La canto en la mente. Y suena. No, despierto, no en suena. Despierto. Basta, Fabián. Pero a veces es oscura la turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Este brillo es precioso. Escucha. Bueno, ahora vamos. Cristo de las redes no nos abandones. Bueno, preciosa canción. Homenaje al litoral. Muy bien. Me suena la canción. No me puedo dormir. Digo, prendo la tele para hacer un poco de tiempo para que me dé sueño. Porque yo no soy de los que prenden la tele para dormir con insomnio. No soy de prender la tele cuando doy vuelta, me levanto, como queso, vacío por la casa, hago otra cosa. Intensidad. Digo, voy a poner un poquito la tele para ver si me dé sueño. ¿Creer que pongo la tele? No. ¿Qué canal? No. No, ahí sí. Prendo aleatoriamente, random. Lo que salía, salía. No me acordaba qué canal había dejado puesto. Pusiste play. Puse power. Sí, power. No te lo voy a hacer. Bueno, prendo la tele, se pone TN. Estaba en TN. Sí. La tele había quedado en TN. Bien, bien, bien. Había quedado en TN. Ahí se quedó ahí la seña. Estaba andando, domingo a la medianoche, ya madrugada del lunes, TN Fest, el programa que hacen de los recitales. Sí, allá por todo el país. Entonces, estaba Maggie... Ah, es que no me vine a la presión ahora. Bravi, Maggie Bravi. No, Maggie Bravi. Maggie y ciega. No, Maggie y ciega tampoco. Bueno, no me voy a ir. Era la cantante, en folclórica. Adivina que salió que me dio la voz. Ah, ya sé, sí. Cantando esta canción. No, la misma canción. Era de Dios. Pongo la tele, en TN, que es un canal de noticias, un programa musical y estaba cantando esta canción y yo te sacaba en la cabeza. no hay algo, no hay que ir. Soy psíquico, ¿eh? Soy psíquico. Me di cuenta que soy psíquico. Josafarte no era una canción muy conocida, yo no la conocía. Pero es la Josafarte. ¡Ah, Rodrigo! Sí. Es una conexión con alguien, Rodrigo y yo. Una conexión litoral. No era un mensaje. Me puso pie de pollo. No era un mensaje de alguien. ¿No lo decidiste, Adriana, automáticamente? Yo llegaba a mis vacaciones y tuve una letra. Fíjate, en la letra hay algo. en la letra hay algo. Y yo pensé que era una canción Maggie Cushen, muchas gracias. Maggie Cushen, que es una chica que tiene una voz espectacular. Sí, sí, sí. Estaba cantando esta canción en un recital que dio en el Broadway. Ahí entra él y dice ¿Quién es una Maggie Cushen? ¡Ja, ja, ja! Yo me encantaría que me diga Maggie Cushen. Que venga, que venga y que nos cante. Porque para mí estaba León Gieco invitado a recitar un recital que hizo en el Broadway. Aparte, no es un tema muy... No, sí, para la gente de las provincias. Para la gente de las provincias. No, es un tema divino del litoral y la oración del remanso. Por eso sí me voy a... Para mí es un mensaje. No es la samba de mi esperanza. Era una chica especial. Pero yo creo que es un mensaje para vos, Rodrigo. Tenías que analizar. A ver la estrofa. A ver la estrofa. Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos buscando para mí Momento folclórico. Ay, qué lindo tiempo. ¿Y Adri qué te dijo cuando te lo damos? Adri me dijo Sos psíquico, Rodrigo. Él me dice Yo soy psíquico. Sos psíquico. Yo soy astronauta. Sos astronauta. Sos uso subacuático. Sos uso subacuático. No, tampoco para que me... Están tratando como loco. Están tratando como loco. Ay, qué quiere decirle que sí a todos. Yo venía de... No quiere pelear contra la corrida. No quiere pelear. Loco, 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 loco. Yo ya no peleo. No es un salmón, Adrián. Oye, no peleo más. Bueno, pero está bien. Quien se autopartida aquí Hay que respetar. La tiene arreglada. Él sube al auto después de dos semanas de que no nos veíamos de que yo venía de vacaciones. Fresco vos de la vacación. Y estaba yo fresquísimo. Y me empieza a contar esto. Lo primero que me pregunta es esto. Tú dijiste, ¿para qué volví? Este fue el viaje tan lindo. Yo soy psíquico. Yo se lo conté. Sí. Estás impresionado, Adri. Ya lo sé. ¿Qué le pasó a un tepido cuando no estuve? La canción que no estaba cantando. Pongo la tele, está encantada. Tienes que son yo con un húmedo de quiniela, Rodrigo. Está bien, Adri. Vamos a lo nuestro. No, por favor. Por favor. Por favor. Un poco de cordura. Atención. Análisis de temporada con el que más sabe y protagonista de uno de los éxitos de la taquilla de la temporada marplatense. Todo en uno, el gran Marcelo Polín. ¡Bravo, Adrián! ¡Bravo, Adrián! ¡Bravo, Adrián! Número uno. El embajador. ¿Cómo va? Ay, Marce, seguís en el provincial. Uno pasa el tiempo y estás ahí. Estás ahí. ¿Cuándo te gasten? La habitación tapeada. Estoy desde el 21 de diciembre, chicos. Qué largo, pero tení una temporada. Escuchame, nosotros te vimos, estás espectacular en el espectáculo de Fátima. Muchas gracias. Estás hipnótico. La gente te ve y quiere escuchar, y quiere que sigas ahí en el escenario. De verdad, lo que pasa con Bolino es muy fuerte. Ahora es que estoy muy contento. Muchas gracias, viniendo de ustedes, chicos. Me encanta el comentario. La verdad que fue una temporada divina trabajar con Fátima. Hace mucho tiempo que yo quería trabajar con ella y ella conmigo. Y se dio este año, así que fue bárbaro. Con la producción de Guille Marín, súper espectacular. Nos llevamos todos bien. Así que fue una temporada divina que termina el domingo. Y antes de hablar de cualquier cosa, quiero decirle que esta semana en homenaje, en agradecimiento a Mar del Plata, para que todos los marplatenses nos puedan ver, hay entradas a 8.000 pesos, generales a 8.000 pesos. ¡Ah, bien! Muy buen precio. Marce, decíamos que fue una muy buena temporada. ¿Te gana un poco el teatro? ¿Te da ganas de volver a la tele? ¿O esto te gustó más? Hace muchos años que hace temporada, pero digamos, esta en especial, porque vos tenés, como decía Rodrigo, un destaque muy grande. Cuando entras, la gente se viene bajo el teatro, pasa algo. Yo te he visto en otros espectáculos, pero me parece que este es como que hay una cosa muy potente con vos. Sí, la verdad que sí, bueno, chicos, 30 años de entrar en la casa de la gente todos los días, la gente por ahí vio más mi cara que sus propios parientes, o sea, que son muy familiares, entonces para la temporada, la gente que viene de todo el país, es como muy agradecida, así que bueno, aparte todos ustedes, las críticas, los diarios fueron súper buenas, así que me voy a quedar un rato en el teatro, y sobre todo, más allá de la emoción que te produce el aplauso, es que en la televisión no hay plata, chicos, son cada vez peores. ¿Vos cobraste todo lo del bailando? ¿Te pagaron o no? Yo cobré todo, sí, 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 porque el último mes estaba en discusión. No, 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 yo cobré todos los meses y puntualmente, porque habíamos hecho la ley Pampita, que había puesto Pampita, que a los cuatro jurados nos tenían que pagar del uno al cinco, y si no, no íbamos. Ha habido una moción de ella, pero nunca, nunca se atrasaron, siempre nos pagaron perfecto. Pero esa ley Pampita la hicieron por experiencia, entonces, es decir, la ley Pampita surge... porque nos quedaron debiendo, cuando fue la época de Indalo, y todo ese momento, nos quedaron varios sueldos adentro. ¿Se pagó eso finalmente? Después nos pagaron como una parte. Sí, pagaron parte. En un momento, cuando era de Cristóbal López, era pandemia, nos citaron en una escribanía, todos con barbijo, nos dieron plata en unas bolsitas de papel, salíamos los jurados, entre gallos y medianoche, fue horrible. ¿Pero por qué así? Las faltaban a monjas. Horrible. Marci, y ahí que hablamos un poco del bailando, ¿qué sabes vos, que sos cercano también, del futuro de Tinelli en la televisión? Con esa tele sin plata, ¿no? Bueno, yo, el último día que los vi a todos fue el día de la final, que fue el 29, y bueno, y hablamos para este año volver, eso fue lo que se dijo ese día, después no hablé más con nadie. Claro, y vos, ¿qué? Ah, no, perdón, hablé con Marcelo por el casamiento, porque me invitaron al casamiento de Cande, y no podés ir, pero solamente hablamos de la cuestión familiar, no nada de trabajo. ¿Y vos, ¿qué olfateás? ¿Qué podés llegar a pasar? Es un programa caro, es un programa difícil de hacer, porque son 30 parejas, 4 jurados, 50 personas de producción, un estudio que hay que alquilar, en un año donde no hay plata, va a ser complicado, pero viste que Marcelo siempre saca un as de la manga y se puede hacer. ¿Leíste las declaraciones de Real? Real dijo que es un programa que salía 9, 10 palos por programa y que regodaba 2 o 3, si no me equivoco, más o menos esa proporción, como la tercera parte, no sé cuánto recaudaba, lo que sí, PNT había, porque yo los contaba, y había entre 22 y 25 por día, o sea, un montón, no sé cuánto recaudaba. Y hay que decir que Tinelli también es uno de los tipos, por lo menos, es una opinión personal, imprescindibles de la televisión, digamos, no estando Susana, estando Mirta a los fines de semana, y Tinelli es una imprescindible de la televisión, para bien, para mal, para criticarlo, para que diga que está bien, es un tipo que, la verdad que uno prefiere que esté adentro de la tele y no afuera. Sí, pero hay muchas, yo siempre le digo a él, siempre hay mucha gente que tiene el placar, el traje negro, para ir al velorio de Tinelli, viste, y siempre la da vuelta, y siempre está... Pero Marcelo, al margen de eso, él estuvo ahora, como programador, como jefe de programación de América, un canal que vos conoces muy bien, por eso, un canal que vos conoces muy bien, porque trabajaste muchísimo tiempo. En ese rol, ¿cómo lo viste a Marcelo? Es que no tenía muchas posibilidades, porque la programación estaba armada, o sea, metió él bailando, y amontonó la programación, y la metió a Mariana Fabiana, y quedó como media colgada en el medio, pero la verdad que la programación quedó exactamente igual a lo que había antes. Y Alf, también metió Alf. También metió Alf. Alf, claro. Este que está acá, es culpa tuya, Polino, el miedo, Marce. Esta es la creación tuya. Es culpa tuya, No, pero pará, pará, este pibe enloqueció, el que salió conmigo, no es el que salió con el reality, qué sé yo, masó con el enloqueció. Porque la gente no se acuerda que él surgió de un reality que condujo Marcelo Polino y ganó. Yo fui jurado con Laura Uffal y con Carlos Iacaluga. ¡Qué tiro hermoso! ¡Qué linda gente! ¿Cómo armaron ese trío, chicos? Un trío divino. Y Marcelo conducía y fue un programa de América de un verano. ¡Y la Tauro! ¡Ay, la Tauro! ¡Y la Tauro! Claro, éramos cuatro y mil perdones. Y después quedó, después quedó como cronista en ponerle la firma. Dos años tuvimos. ¡Carina! Y después pasó a Masoco que ahí, y Masoco le enseñó lo peor del medio. Sí, pero bueno. Marce, hacíamos balance... Vuelve renovada, Masoco vuelve renovada. ¡Ah, vuelve! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Transformaciones. Ah, ¿por qué? Con Carina Masoco. Ah, Masoco, mirá. Está tirando una data. Acá, Polino que nunca descansa. Se hizo las tétulas. Con tetera nueva. ¡Ay, uy! Está bien, hay que hacer un reset. Es mujer linda, espléndida, ¿eh? No, pero está bien que aclaré porque estamos... Ah, ¿viste? Vamos y volvemos. Me encantó la otra... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo volvió? Es la reencarnación de Mamán Tula, ¿viste? ¿Viste lo que es Banu Chis? La vamos a canonizar. ¿Viste lo que es Banu Chis? ¡Dios mío! Volvió buena. Pero... Volvió buena. Bueno, para, para. No está buena Banu Chis, pero viste que no le dejamos temas sin tocar. No se escapó a ninguna pero vamos por... Todos. Todos. Hasta de las zanahorias. Hasta de las zanahorias. Ustedes son tan buenos. Son dos hombres buenos. Dos hombres buenos. Uno... Escuchame, Marce. Hablemos de temporada. Más allá del éxito de Fátima y de todo. Hablemos lo que quieran. Primero hablemos de las visitas de Milley. De paz. Si vos no hubieras estado en ese escenario, estuvieras del lado de la platea, ¿cómo verás? Te pido que seas lo más objetivo posible, aparte vos en ese sentido no chupás medias al pedo. Pero pregunto lo siguiente. No. Un presidente y una vedette prácticamente en culo. Besándose con lengua en el escenario. ¿A vos te gustaba como imagen o no? Bueno, primero no es una vedette, es una artista, Capocómica, 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 perdón. Artista, claro. Mirá, todo lo que pueda amortizar una entrada es bienvenido, ¿viste? El plus que te da, uno que te canta, uno que se besa, la posibilidad de ver un presidente, porque yo lo conocí ahí en el escenario. O sea que Milley fue atracción del espectáculo, básicamente. Así que, obviamente, sí. De hecho, cuando se anunció que iba a venir Milley estaba absolutamente agotada todas las entradas y la gente lo vacionó. Bueno, se supone que vuelve ahora para la última función, ¿lo tenés confirmado vos, Marcelo? ¿Siguen juntos? No, la última función es el domingo. No, no, no lo sé. ¿Pero siguen juntos? Porque hay algunos rumores de que capaz se habrían separado o algo así, pero no sé. No, de hecho, Fátima está con él allá ahora. Ah, bien, bien, bien. Entonces, sacamos todos los rumores. Yo lo vi a él con Jonathan Biales lo que fue el viernes, el jueves, cuando fue que estuvo y él dijo, Fátima, mi novia, en varias oportunidades de la nota. Me gustaría saber algo, Marce, vos siempre tuviste muy buena relación con Lali Espósito y la actual pareja de Fátima, Milley, no la puede ver a Lali Espósito. ¿Qué pasa por tu cabeza y también por la cabeza de Fátima ante una pelea que muestra de un lado los artistas y del otro lado esta nueva política? Mirá, a mí todos me vinieron a preguntar por mi cercanía con Fátima, mi buena relación con el presidente, porque yo en un momento fui como el padrino del fandom que ella me pidió. Después yo perdí bastante contacto con ella, pasó algo que no me gustó, se lo aclaré y tomé distancia de ella. ¿Qué cosa no te gustó Marce? Sí, contalo, me acuerdo, lo has contado al aire, Ay, no recuerdo, perdón. No era una especie de mensaje y que no te contestó y vos dijiste, yo no soy un fan, ¿no sabían qué? Sí, no, pero después hablamos en privado y quedó ahí, así que nada, y siempre digo, a mí búsquenme para unir, no para desunir, ¿viste? Yo sí puedo juntarlos, me parece que estamos en un momento que estamos para sumar, no para estar peleados y enfrentados. Pero a Fátima le preocupó eso porque obviamente todos, Fátima, al tener un rol de artista, más allá de ser la mujer o la novia del presidente, digamos, en su sangre, ¿viste? Es un artista, entonces digo, ¿cómo tomó esto? ¿Cómo lo vivió ella? Supongo que habrá sido incómodo. Mira, supongo que lo habrá hablado con su novio, que da la casualidad que es el presidente, ¿viste? Sí, o sea, lo hablaron. Yo no, el tema, nunca lo hablé, no, las veces que, que, como con ella hablamos de nuestras cosas, ella es una mujer muy focalizada en su show, ¿viste? ¿sabes que yo no había trabajado más que en el estadio que habíamos hecho en la NUD? Y ella está muy metida en su laburo, ¿viste? Es una máquina general de pensar del show. Pero Marcelo, como periodista, como periodista, vos ves que esto, en definitiva, repercutió en Fátima, se empezó a promocionar también en las redes los espectáculos que ella había hecho para distintas municipalidades y de verdad, es más, si vos ahora estoqueás lo que es las redes de Fátima, ella borró un montón de posteos que tenía en relación a presentaciones que había hecho en lugares donde por ahí había alguna financiación estatal. Sí, la verdad que no tengo idea y tampoco a mí eso no es un tema que me preocupa demasiado porque todos, ¿quién no hizo una municipalidad alguna vez? Claro, todos. Me parece que el foco se corrió. Todo esto arranca, chicos, cuando en la provincia de La Rioja no se le podía pagar el sueldo a los policías y saltó que se había pagado un show de 250 mil dólares. Me parece que eso fue lo que surgió. Y a partir de ahí empezó un ida y vuelta, después el presidente le contesta, bueno, esto es lo que ya pasó, pero bueno, está bueno, estamos en democracia, cada uno puede contar y decir lo que quiera, siempre que sea con respeto y bueno, ya te digo, me gusta sumar, me gusta, me parece que hubo como una escalada en redes sociales, viste que las redes sociales también es otro mundo, chicos, no todo el mundo maneja las redes sociales, entonces como que la gente de a pie ni se entera de estas cosas demasiado. Bueno, él lo dijo en una entrevista, ¿no? Sí, también el periodismo le pone un foco, le pone un foco mucho a lo que pasa en redes sociales y al salir en la televisión en realidad el verdadero motor de todo siempre en la televisión, porque cuando sale en la televisión en realidad las cosas explotan. Che, Marce, y lo escuchaste a Marí el otro día con todo el tema, viste que se metió como en un brollo medio raro, por lo menos a nuestro entender, cuando hablabas acerca de las entradas de sindicatos, no sindicatos, que Rottenberg dijo que sí, que él dijo que no, después salió Ezequiel Corvo también de Davope, gente con la que vos también has laburado, y gente querida diciendo que él que tenía por vos, ¿estás un poco al tanto de todo ese quilombo? Me parece que tiene que ver con el folclore de las temporadas, viste, antes era Verroten versus Nito Artaza, te acuerdas que cubríamos la nota, que se odiaban, que después terminaban comiendo juntos, me parece que esto es puteada de tránsito de esta temporada, después nos vamos a juntar, nos vamos a caer de risa, y va a estar todo bien, no tengo bien en claro cuál fue el tema de las entradas, yo tengo el bordero diario desde el 26 de diciembre, a mí no me figura ningún sindicato, no me figura nada, pero si figurara, bienvenido sea si hay una opción de interés de un banco más. Lo dijo Sebastián Blutrache, que es el presidente de ADET, que son lícitas obviamente cualquier entradas que tengan así, lo raro fue que Rottenberg dijera que Marín las tenía y Marín dijera que no las tenía, eso fue lo extraño. Y el duelo entre Fátima y... Bueno, pero te quiero hacer una cosa, después que pasó todo eso, fue el cumpleaños de Marín y estaba Carlos con Marín a los abrazos acá en el mismo provincial, digo, estamos todos laburando lo mismo. No, bueno, claro, lo que pasa es que se dijo que ADET, no sé si es así o no, si va a ser una auditoría sobre la venta de las entradas. Marín la pidió, dijo que le auditen las entradas si quieren. Sí, viste, Marín es como muy recto para laburar, yo ya había trabajado con Antonio Gazaya, un tipo, viste, que si tu bordero es con 40 centavos te da la moneda, viste, es un tipo que es muy honesto a la hora de trabajar, o sea que, muy prolijo eso, sí, sí. Y con respecto a, ahora que dijiste el cumpleaños, había llegado la información de que Fátima no fue al cumpleaños de Marín. Puede ser, lo tenemos... Sí, sí, estuvo, estuvo, lo que pasa es que había ido a una playa lejana, volvió y llegó un poco más tarde al cumpleaños, sí, sí, pero estuvo. ¿Te cruzaste con Norberto ahí en el hotel? Muy desgraciado. No, porque no vive acá, él vive enfrente. Pero tiene el teatro ahí. como la provincial. Pero no te lo cruzaste en todo el verano, yo lo he visto, mirá, pasé un solo día por la vereda del provincial y estaba parado Norberto, No, ¿en serio? Te juro por mi vida. En la puerta. ¿Porque tiene el teatro ahí o no? No, él tenía claro, él hacía la obra, de verdad te estoy diciendo, fui a llevar a mi familia a ver la obra de... No, la del botón, es la otra, que está en el mismo teatro y está Norberto parado en la puerta. No lo viste nunca vos, Dios mío. No lo quisiste ver, me parece, Marcelo. Miraste para el costado. el único día, el único día que lo vi fue el día de la estrella del mar, que me lo choqué al salir de atrás de una puerta. Ay, no te lo choqué. Eso fue lo que pasó. Así que Fátima no lo saludó. Eso fue la única vez que lo vi. Fátima le dio vuelta la cara. Tal cual. No, como que no lo vio. Marce, qué fiesta pedorra, no lo vio. No, no digas pedorra. Mi amor, te pagamos los mejores jolés. Sí, fue feo, chico. Horrible. Horrible, chico. Fue muy feo, muy feo, muy largo, más largo que Benur. Duró como cinco horas. Se transpira el pantalón acá abajo. Y la deco, Es un síntoma de que las cosas no están bien. No, Adri, vos no estabas. ¿Qué comida? Yo no lo vi. ¿Cómo estás? Fue un salón poco feliz, una silla poco feliz. Silla sin cómoda. Un salón divino. Con un escenario chiquitito, una trila ahí adelante. La organización pésima. Y el show también malo. El ninguneo a los artistas. Es más, por mi cuenta esto, no digo que lo compartas o no, pero digo, el ninguneo a los artistas personalmente, profesionalmente, a las gestiones, a las carreras. Sí, mamarracho, mamarracho. Ah, sí, mamarracho. Habíamos dicho, cuando salíamos la nominación, nosotros estábamos en la revista donde estaba Raúl Lavier, que cabezaba a Raúl Lavier. Ni siquiera una mención a Raúl Lavier, que es un hombre de 86 años arriba del escenario. Pero, ¿quién organizó? Porque no es un premio nuevo, se hace hace mucho... ¿Eh? El EmTour. Toda la vida. Toda la vida hizo. ¿Y qué le pasó? Si ya sabe cómo hacer eso. Pero, y Marce, ¿ustedes esperaban el oro? Porque, según decían, ustedes esperaban por lo menos 10 nominaciones, más el oro, y el oro se lo terminó llevando. No, el oro no... El oro no se lo podía llevar Fátima porque ya lo vea ganada. Claro, ya lo vea ganada. Pero quizás el espectáculo. En todo lo que brilla es oro. ¿Se lo puede llevar a un personal o...? No, en realidad... Fue todo como raro porque, ¿viste? Los jurados ni te enterabas cuando te venían a ver, ¿viste? Unos maleducados. Porque si vos vas a ver un show, yo que he sido jurado y soy el mejor jurado de Latinoamérica... Claro, Martín Fierro. Claro que sí. Yo cuando fui jurado de Estrella de Mar, cuando yo fui de Estrella de Mar, iba a los espectáculos, me presentaba, saludaba al productor y esperaba a los que trabajaban ahora y decía, buena noche, soy fulano y tal, vengo a ver. Acá no, venían como escondidos, a ver, tú no sabías quién era. Pero fueron o capaz no fueron. Nunca sabíamos quiénes eran los jurados. ¿Quiénes son? Nunca vimos ni caras, ni nombres, ni nada. Porque hay que decir que el Martín Fierro, que el José de Mar, tuvo en algún momento, yo siempre recordamos lo mismo, a Dani Ambrosino, que es más viejo que Mar del Plata, que también fue jurado, a Juanita Patiño, a la Fauci. Ah, a la Patiño también. Sí, sí, sí. ¿Quiénes pasos? Era periodista. Si se tomaban el trabajo, ya era todo. Estaban, vos veías las fotos, estaban romidos. Lo hacían medio como si fuera el INDEC, pero bueno, una cosa así como seria era. Pero se daban a conocer, saludaban y tenían una trayectoria que los avalaba. Acá no saben ni quiénes son. ¿dónde está, hermano? Algunos los veían... Escúchame, querido, y Julián Labruna, porque yo justo estoy de vacaciones. ¿Ganó algo Julián Labruna? Porque le estuvieron sacando minutos toda la temporada, querido. ¿Qué le hicieron a ese hombre? No. Muy talentoso, Julián, muy talentoso. Pero había una pica ahí, Marce, con el tema de los tiempos. No, viste, Fátima es la directora junto con Guillermo y a veces, viste, arrancamos con dos horas, había que acortar y muchos recortábamos partes, se modificaron, pero eso pasa en todos los espectáculos cuando arrancás. Arrancamos los chicos el 26 de diciembre. Claro. Entonces, como que las primeras funciones eran como ensayos generales. Marce, y ahora llegás, volvés y que te vas a París, te vas de viaje, ¿qué vas a hacer? A comprar telas. De tus cosas. No, no. ¿Vos te gusta viajar? Ahora vuelvo, sigo en la radio, sí, yo sigo en Mitre, que nunca dejé todo el verano acá y además, ahora vamos a hacer un microestadio en Buenos Aires. Así que hay que modificar un poco el show, hay que agregar cosas, cambiar cosas, así que nos vamos a poner a laburar enseguida. Y no, todavía no. Así que el teatro, seguramente después del estadio. No termina en Mar del Plata, digamos, de posibilidad de seguir. ¿Un microestadio? Mirá que bueno. No, no sé, ya está confirmado. ¿Cuál es? Un estadio, un microestadio... Una arena también decía, ¿no? Sí, en realidad es eso. Ah, una vista de arena. Mirá que bien. Pensé que era de nuevo el polideportivo. Muy lindo el lugar. Lindo. Marce. Sí, divino el lugar, así que nada, sí. Te pregunto por dos versiones chiquitas que me llegaron. Una tiene que ver con Julián Labruna, que recién comentaba a Paulita, decían que hubo algún enfrentamiento o encontronazo por un tema de pagos, parece, con Marín. Y otro, un enojo de Laura Novoa, porque dice que no la dejan subir al ascensor cuando está Fátima. Me encanta eso. ¿La qué? A Laura Novoa la amo, nunca la vi en todo el verano acá. No, Vicky, no. El tema de pagos no tengo idea. No, ¿qué vas a ver? Porque a mí Marín me paga todo... Religiosamente. Es obsesivo con pagar, Marín. Tiene como un toque de pagar. Y con la mujer del presidente, odio. Sí. No, no, pero conmigo, no, conmigo, yo hablo por mí. Así que eso, la plata no, no tengo idea. Igual yo le voy a decir una cosa a Julián Labruna. Dejá de tirar de la cuerda, Julián Labruna, porque te van a tirar una patada en el culo y te van a sacar del espectáculo. Dejá de hacer piloto, Labruna. Cosa divina, Julián, le mandamos un cariño. No, no, está todo bien. Bueno, y que no pudiera subir al ascensor porque sube Fátima, porque debe subir con... Con su seguridad, claro. Con su seguridad. Están quejosas, resultó. Laura Novoa, están todos en ese hotel y lo que pasó. Bueno, Marce, siempre una alegría a charlar con vos. La próxima ya será en el piso cuando estés de vuelta. Gran temporada, felicitaciones. Nos encantó verte en el teatro y sabés que el cariño es enorme para con vos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Quiero decirle a la gente, entonces, para toda la gente de Mar del Plata que no nos vio, entrada general es 8.000 pesos de acá hasta el domingo. Así que aprovecho, que quedan pocas. Aplauso para Marcelo. Gracias, Marcelo. Chau, chicos, gracias. Bueno, Adri, hicimos la faena completa. Completísimo. Sí, sí, sí. Bueno, mañana volvemos. Sí, bueno, cómo nos gusta a nosotros. Mañana volvemos, somos chicos jugando en una plaza y así nos gusta hacer televisión. Ya llega el zorro. A verás. Ya llega el zorro. Te quiero. Te quiero.